Sana el corazón enfermo, Pentecostés 2021. Los invito el 22 de mayo a las 3 de la tarde a este retiro espiritual. Desde ya voy construyendo estas palomitas de origami que quiero enseñarles a hacer ese día. Recuerda, ambienta tu lugar de retiro con una vela encendida, una foto de Jesús, una jarra de agua, un recipiente con aceite y una hoja en blanco para que juntos construyamos esta palomita que representa el Espíritu de Dios. 22 de mayo en www.padrepedrojustoberrio.com Te puedes inscribir a hacer tu aporte para bien de esta comunidad de fe y vivir esta experiencia maravillosa de 3 a 6 y media de la tarde. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!